Bienvenidos y bienvenidas a los saludos de Arturo en Arturo Viaja En este video quiero darle respuesta a la pregunta de si alguien que no tenga un seguro social de aquí de Estados Unidos puede comprar casa, sí o no y también pues aplicaría lo mismo si ustedes quieren rentar una casa, un apartamento, un condominio, etc. Así que, vamos al video Digamos pues, casi la mayoría de personas pues pedimos préstamos para poder, no tenemos el cash para decir compra el cash pero, ¿todas las personas incluyendo una persona que no tenga un seguro social puede comprar una casa? Pues si, en eso, si hay de hecho opciones de préstamos para personas que no tienen seguro social, o sea hay opciones y una de esas es, o sea se puede hacer con el Tax ID, con el IT number, y eso es más como por ejemplo personas que tienen como negocios que, que tienen ya más de dos años haciendo sus impuestos con su Tax ID o su IT number y es la forma como pueden agarrar un préstamo nada más que una de las cosas que los bancos requieren para ese tipo de préstamo como es un préstamo de un poco más riesgo, por eso es como lo presentan así te piden el mínimo el 20% aunque hay algunos bancos que mejor te pueden pedir un poquito menos pero solamente es el mínimo del 20% y muchas veces los intereses de esos tipos de préstamos no son fijos por mucho tiempo hay unos bancos que se han ofrecido hasta 30, 15 años de interés fijo pero hay unos que nada más ofrecen 4 o 5 años o 3 años, depende del tipo de préstamo que te están ofreciendo y muchas veces puede ser dirigido nada más como para tu casa por primera vez o puede ser de otra forma que se pueda hacer, o sea hay opciones siempre hay opciones y como le digo a los clientes hay opciones cuando se trata de comprar un banco pero todo va a depender de un caso específico ¿verdad? tendría que ir como había mencionado Luis al principio venir con un agente para que les ayude pero igual de todos modos también tienen que ir con el banco entonces pues ahí ustedes pues como vean yo en lo personal de lo que él me estaba explicando yo pienso que lo ideal es ir con quien conoce ¿verdad? este y yo me sentiría cómodo ir con un agente más que en este caso pues sería Luis ¿verdad? para buscar la casa y ya él pues sí me guiaría ¿verdad? y igual si quieren ir al banco o si conocen a alguien en el banco pues sería eso también y algo que puedo mencionar es de que el proceso realmente para comprar casa es igual para todo o sea vas a seguir las mismas reglas vas a seguir los mismos pasos la única diferencia es de que siempre le digo a la gente es como ponemos el rompecabezas para que se haga realidad porque existe mucho la idea de que oh porque ya lo hizo Fulanito de esta forma yo lo quiero que sea igual y no o sea muchas veces puede que a lo mejor tú tengas una información que la otra persona no tenga entonces nosotros como agente el banco si es que vas a agarrar un préstamo y tú como comprador o compradora o persona que va a invertir en bienes raíces tenemos que trabajar en equipo ¿por qué? porque nosotros vamos a tener que poner toda esta información junta y vamos a ver la forma de que se junte todo este rompecabezas usando el proceso que se tiene que hacer y por ejemplo si alguien quiere comprar una casa ¿cuál es tu recomendación? que vayan con el agente, que vayan con el banco o que lo hagan por sí solos o que es lo ideal para que encuentren una casa a un buen precio ok pues una de las cosas que obvio pues como agente dice no tú puedes hablar con nosotros ¿verdad? principalmente pero hay veces que hay muchos clientes y te vas a quedar sorprendido que a veces saben más o ya están bien preparados de lo que quieren hacer muchas veces nada más es de que vienen contigo para reafirmar lo que ya han aprendido porque hay mucha información ahorita, hay mucha información afuera que existe y te da esa firmeza de lo que estás haciendo pero una de las cosas que siempre recomiendo o sea obvio hablar con un agente eso te va a ayudar bastante porque a veces nosotros como agentes y puede ser yo o puede ser algún otro compañero o sea la cosa es de que te sientas cómodo con quien vas a trabajar porque una de las cosas que siempre le digo a los clientes es eso es una relación que vamos a durar mínimo unos 3-4 meses entonces tienes que sentirte cómodo de que estamos trabajando estamos tomando temas que son muy delicados a veces para ciertas personas o sea cuando se habla de finanzas igualmente como agente sentirte cómodo que te sientas o sea abierto a expresar lo que sientes con la casa también porque hay una diferencia entre comprar una casa para ti y una casa de inversión entonces muchas veces el agente o en este caso yo te puedo guiar en esa parte de identificar que es eso antes de que tú vayas a hablar con el banco ¿por qué? porque a veces tienes una idea de que ah voy a hacer esto, voy a hacer esto y a veces el banco te puede decir bueno, necesito esta información pero de ahí en más no sabes que pasos van a seguir entonces puede que a lo mejor sí el primer paso sea hablar con el agente porque vamos a identificar de qué forma vas a adquirir la propiedad ya sea por medio de un préstamo o por medio de efectivo que esas son las dos formas o sea que se puede hacer usualmente entonces son cositas que a veces como agente nos vamos a identificar o en este caso yo voy a identificar ver qué camino vamos a llevar vamos a ir por efectivo o sea el banco no tiene que estar involucrado simplemente se asegura de que tienes el efectivo en el banco y qué es lo que estás buscando y cuándo puedes cerrar si es por medio de un préstamo o que tenemos que entender pues cómo está tu crédito obvio como agente no puedo darte toda esa información pero a veces cuando hago las preguntas a los clientes puedo identificar dónde estamos y a por lo que te ves que mira probablemente este banco te puede ayudar este otro banco te puede ayudar todos los bancos van a hacer un proceso simplemente es que como agente yo te voy a decir sabes que este banco está ofreciendo estas opciones basado a tus necesidades en este momento para adquirir una propiedad entonces por ejemplo no sé, están buscando algún préstamo que les ayude con los costos de cierre de la fe hay algunos bancos o te puedo decir que los con los que he trabajado pues puede decir que el 80% te ofrece ese préstamo probablemente el otro 20% no lo ofrezca pero mejor tiene otras opciones entonces como agente pues siempre voy a ver qué es la mejor opción para ti obvio al final del día ellos deciden porque yo siempre lo que digo una cosa es que te estoy educando y otra cosa es la decisión que tú vas a hacer esa última recomendación como les dije al principio eso aplica si ustedes no tienen seguro pero también lo último que se mencionó aplica para si ustedes aún tengan un seguro social entonces si tiene seguro o no tenga seguro igual son los mismos pasos a seguir que se mencionaron al final verdad y este así que sí como vieron si es posible comprar una casa si ustedes no tienen un seguro no importa la situación actual que ustedes tengan ustedes pueden comprar una casa pero de todo esto lo importante es que usted tome acción si no nunca va a suceder así que los invito a que le den like y me dejen un comentario si les gustó este video y si no les gustó también déjenme déjenme uno ahí para saber realmente cómo presentarles el contenido para que se les haga más interesante y más útil a ustedes así que con esto nos quedamos suerte y nos vemos hasta la próxima chau